Hola a todos, hoy les traigo el tan esperado capítulo número 9 de la saga de Maji no Zoto, titulado, a través de su vínculo maestro y alumno, cambiando el rumbo de la batalla. Pero antes de empezar, quiero agradecer a Gimmas por traducir los capítulos y a mi amigo Herboy182, quien ha pintado la miniatura del vídeo. No olviden visitar su canal. Si disfrutas de mi contenido, te invito a suscribirte, darle like y, si quieres ir un paso más allá, puedes convertirte en miembro del canal por una pequeña contribución o enviar un supergracias. Sin más que decir, vamos al vídeo. Goku y Vegeta están muy agotados. Goku se sienta y dice que no puede moverse más. Gohan analiza los huevecillos en el cuerpo de Ozoto y se pregunta, si corto esta cosa con aspecto de huevo. Entonces, ¿tal vez podría salvar a todos? Ozoto se ríe y dice, ¿Pensabas que esto se acabaría después de derrotar a mi clon? Un ejército de Ozotos aparece por todos lados, rodeando a Goku, Vegeta y Gohan. Goku y Vegeta, sin energías, no pueden creer la situación en la que se encuentran. Ozoto dice, tal y como están ustedes. Seguramente puedo devorarlos mientras continúo presionándolos con mis clones, incluso si se debilitan. Los clones se lanzan al ataque de los Saiyans. Cuando uno de los clones está a punto de devorarlos, ocurre lo inesperado. Los clones son congelados y destruidos por unos misteriosos cristales. Los Saiyans quedan sorprendidos al ver dos siluetas a lo lejos. Son Hearts y Lachs quienes se encargan de los clones. Ozoto exclama, el que odia a los dioses, Hearts y la sobreviviente del clan cristal, Lachs. ¿No deberían estar durmiendo en mi estómago? Hearts responde, es un lugar bastante terrible para tomar una siesta. Cuando viniste a devorarme, escuché todo y permití que me comieras para poder salvar a Lachs. Preparé un cubo que se activaría después de un tiempo. Hearts le pide a Lachs que cuide su espalda, a lo que ella responde, con mucho gusto, maestro Hearts. Hearts combina sus cubos con una tormenta de cristal, eliminando a todos los clones que se acercan. Hearts da instrucciones a Lachs sobre los movimientos de los clones, combinando defensa y ataque para derrotar a cada clon que se aproxima. Hearts neutraliza a cada clon con sus cubos gravitatorios, pero Ozoto intenta sorprenderlo. Sin embargo, es rápidamente congelado por Lachs y atacado por Hearts. Lachs usa su habilidad de congelación y congela a todos los clones a su alrededor. Ozoto dice, los destruiste a todos en un instante, como era de esperar de la raza legendaria del clan de cristal. Hearts responde, no hay necesidad de bromas inútiles. Lo que me gustaría escuchar es el funcionamiento interno de tu cuerpo. No importa cuánto avancemos dentro de este cuerpo y no importa cuántos muros rompamos, solo damos vueltas dentro de este estómago. No hay escapatoria. Ozoto, esto se debe a que mi cuerpo está conectado a otro espacio. Lamento decirlo, pero no hay forma de salir de aquí. Hearts, está bien. No es necesario que respondas porque ya lo he escuchado. Hearts acaba con el último clon de Ozoto. Hearts, hay una forma de escapar de este espacio, creando un agujero en el espacio-tiempo con suficiente poder. O algo así. Ahora bien, hablemos y averigüemos cómo salir de aquí. Gohan le da las gracias a Hearts y le pregunta si estuvo en el torneo espacio-tiempo. Hearts se siente confundido por la pregunta de Gohan. Goku se da cuenta de que es probable que este Hearts sea de una historia diferente. Hearts dice, dejen eso de lado y busquemos una forma de salir ahora. Vegeta, pensativo, dice, el poder de abrir un agujero en el espacio-tiempo. Eso es todo. Mientras tanto, Trunks, quien se encuentra en la Sala 1, está combatiendo y lanzando un ataque de energía a su rival. Su rival es un clon de Ozoto que usa la apariencia de Majin Buu. Rápidamente, este se lanza al ataque de Trunks. Trunks se defiende de los ataques y, con su espada, corta a Majin Buu. Sin embargo, este se regenera y se divide en dos Majin Buu, sorprendiendo a Trunks con un doble golpe que lo hace retroceder. Trunks, agotado, piensa, esto no tiene fin, pero aunque sea un poco. El ímpetu de sus ataques se ha calmado. Y la energía de esta Sala también está empezando a llegar a su límite. Majin Buu se lanza sobre Trunks y a este solo le queda defenderse. Pero el ataque del puño del dragón explosivo frena el ataque de Majin Buu, terminando con él. Trunks queda asombrado por la técnica, que también logra abrir una salida. Los salvadores de Trunks son Goku y Vegeta Seno, transformados en Super Saiyans Limit Breakers. Trunks se asombra al ver a su padre y al señor Goku. Vegeta Seno dice, golpeamos a un montón de Ozotos en nuestro camino hacia aquí, pero no podemos localizar a los devorados por Ozoto. Eso también me preocupa, pero lo más importante es que no puedo ponerme en contacto con la suprema Kaiosama del tiempo. Ozoto, riéndose, dice, pensamos igual, patrulla del tiempo. Es un gran momento. Les mostraré por fin el poder especial que he devorado. Ozoto se transforma en Kronoa, la suprema Kaiosama del tiempo. Terminando este capítulo con el rostro de Trunks sorprendido. ¿Cómo enfrentarán el poder para controlar el tiempo? ¡Suscríbete al canal!